Ustedes, este, bueno, de manera personal, ¿tú cómo ves la escena rockera en tu país? Bueno, la verdad es que está progresando mucho, sinceramente, se ve una, algo muy bonito, a futuro, digamos, de las bandas aquí en el país, pero aquí, sinceramente, aquí en mi ciudad, en mi provincia, no es tanto el apoyo que nos dan a las bandas. Entonces, nosotros vivimos en una provincia, digamos, muy alejada de lo que es la capital, o sea, que somos el interior y si queremos surgir, tenemos que sí o sí llegar hasta la capital, hasta Buenos Aires, que es la gran capital, digamos, la gran ciudad. Sí. Así que la mayoría de las bandas siempre tienen que pasar por ese proceso, ¿no? Cuando son bandas del interior, es como que tienen muy poca repercusión y tienen que decir, sinceramente, tienen que llegar hasta la gran ciudad para poder salir a la luz. Y hay muchas bandas como nosotros, muchas bandas de Ander, muchas bandas de garage, están ahí, en el fondo, en el pozo, estancados, y que quieren salir, surgir, y sinceramente tienen que hacer un paso, un salto muy grande para poder llegar hasta un objetivo grande, digamos, pero nosotros no nos quedamos atrás y jamás bajamos los brazos y, como te digo, estamos batallándola desde el 2014 y a pesar de que tuvimos muchos contratiempos en la banda, siempre seguimos adelante y lo que nos permite. Pero bueno, eso es algo, un contrapunto, digamos, para todas las bandas del interior, que si quieren llegar a ser alguien, lamentablemente tienen que remarla demasiado, demasiado, y poder llegar a la gran ciudad para poder surgir desde ahí, ¿no? Pero sinceramente, sinceramente, mi país lo veo con una gran proyección hacia el futuro, y bandas, hay muchísimas bandas aquí, y hay muchísimas bandas consagradas también, que hicieron lo posible para estar hoy donde están, así que nosotros somos una de esas bandas que queremos llegar hasta lo último, poder llegar a ser conocidos a nivel latinoamericano, así que seguramente crearemos en algún momento, si Dios le permite. ¡Gracias!